¿Cómo se ha cambiado el tema claro? ¿Cómo se ha cambiado el tema claro? ¿Cómo se ha cambiado el tema oscuro? 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 ¿Qué parámetros son los que pueden determinar que utilices un tema oscuro o un tema claro? Lo primero es el consumo de energía. Seguramente habrás oído que los temas oscuros, o por lo menos intuitivamente parece, que consuman menos energía. Sin embargo, esto no depende de... bueno, más bien depende de la pantalla que tengas. Quiero decir, depende de la tecnología de tu pantalla. Si estás utilizando una pantalla LCD o una pantalla OLED o AMOLED. Esto está muy claramente en el tema de los portátiles y en el tema de los móviles, pero en el tema de las pantallas más habituales, de las que utilizamos como monitores, pues esto no está tan claro. Bueno, no está tan claro, no. Al final la mayoría son LCD. En otras circunstancias, pues normalmente son OLED o AMOLED. Bueno, sea como fuere, la cuestión es que una pantalla OLED o una pantalla AMOLED sí que tiene un consumo de energía inferior en el caso de que estés utilizando un tema oscuro frente al caso de que estés utilizando un tema claro. Así, así es. ¿Por qué? Pues básicamente por la tecnología que utilizan las pantallas OLED y AMOLED. En este sentido, una pantalla OLED es capaz de apagar un píxel, mientras que una pantalla LCD no puede. Con lo cual, esta es una de las razones por las que consume menos energía una pantalla OLED y AMOLED utilizando temas oscuros. Y, evidentemente, esta es una de las razones por las que últimamente Google ha ido cambiando y ha ido introduciendo los temas oscuros en sus píxeles, porque consumen menos energía. Y al final, una de las cosas que... o una de las características, o digamos de las características peyorativas de los píxeles son precisamente que adolecen de batería. Es decir, la batería es bastante, digamos, paupérrima. Con lo cual, el uso de un tema oscuro va a prolongar, aunque sea un poco, aunque ya veremos que no tan poco, el uso de la batería. Vas a tener batería durante más tiempo. Y lo mismo pasa con los ordenadores. En el caso de que tu ordenador tenga una pantalla OLED, pues va a consumir menos energía. Y al final, pues, cuanta menos energía, pues menos vas a apagar de luz. Las cosas son así. Pero no solamente influye el tema de la pantalla, también influye el brillo. Cuanto más brillo le des a la pantalla, pues, evidentemente, más consumo de energía vas a tener. Esto va a ser con independencia de que tengas una pantalla OLED o de que tengas una pantalla LCD. Ahora, dicho esto, si tienes una pantalla OLED, la ventaja es que, como te he dicho anteriormente, utilizando un tema claro vas a consumir más energía que si utilizas un tema oscuro. Pero esto, con el tema del brillo todavía se incrementa mucho más. Quiero decir, si estás utilizando un tema claro y tú lo tienes, o sea, pasas de tener el brillo del 50% al 100%, vas a consumir un 150 o un 160% más de energía. Así de claro. Mientras que si estás utilizando un tema oscuro, vas a pasar y pasas el brillo de un 50% a un 100%, el consumo de energía no se incrementa en la misma proporción, sino que se va a incrementar únicamente en un 20%. Con lo cual, el cambio es considerable. Es decir, te va a merecer mucho más la pena trabajar con un monitor oscuro, aunque le tengas que dar el máximo brillo. Que si tienes que trabajar con un tema claro y le das el máximo brillo. En ese caso, pues, te vas a fundir la energía. Es brutal, ¿eh? O sea, es brutal. Tú hazte un poco la composición, ¿eh? Que en un caso pasas a consumir un 150% más de energía y en el otro apenas un 20%. O sea que, como veremos más adelante, para el caso de meterte en un tema oscuro o meterte en un sitio donde necesitas más brillo, es mejor utilizar un tema oscuro. Vale, esto respecto al tema de la energía. Pero, ¿qué pasa respecto a tus ojos? Porque, claro, la otra parte importante de la ecuación son tus ojos, que al final son los que están delante de la pantalla. Son los que, básicamente, van a sufrir. Y van a sufrir porque, al final, estar todo el día expuesto a una pantalla, lo único que consume o lo único que lleva es a sufrimiento del ojo. De hecho, una de las características que tiene estar mirando una pantalla es que tu ojo parpadea menos. De normal, tú parpadeas 15 veces y mirando una pantalla apenas 3 o 4 veces. Con lo cual, esta es una de las razones por las que hay gente que, cuando está mucho tiempo delante del ordenador, se pone unas gotitas para utilizarlas de lágrimas artificiales. La cuestión es que, al final, el monitor genera una fatiga, una fatiga ocular. Y, en este sentido, ¿qué es mejor? ¿Utilizar un tema claro o utilizar un tema oscuro? Bueno, pues, si con el tema de la energía estaba muy claro que el tema oscuro es beneficioso en el caso de que tengas una pantalla OLED, con el caso de la fatiga ocular no está tan claro. No está tan claro porque, por una parte, un tema claro tiene la ventaja de que necesitas dilatar menos las pupilas porque te entra mucha más luz. Y, además, el ojo sufre menos, por lo menos en entornos donde haya bastante luz, porque en entornos más oscuros sucede todo lo contrario. Es decir, de nuevo, va a depender de la situación en la que te encuentres, de que te encuentres en un entorno más o menos claro o más o menos oscuro. En cuanto al tema de la legibilidad, pues, está claro que una letra negra sobre un fondo blanco es mucho más legible que al revés, por lo menos en situaciones donde tengas mucha, donde tengas luz de nuevo. Mientras que en sitios oscuros puede suceder un poco al revés o, por lo menos, también puedes jugar no con, digamos, fondos negros, sino con fondos oscuros. Y aquí probablemente la situación sea mucho mejor porque puedes ganar en legibilidad y puedes ahorrar fatiga. Otra de las acciones que influyen sobre la salud ocular es la luz azul. La luz azul es una luz que es de alta energía que emite en las pantallas y tiene la característica o la mala característica de que la exposición a la luz solar puede, a la luz solar, a la luz azul, perdón, puede dañar las células de la retina y lo que produce es una degeneración macular, pues, a edad más temprana. O sea, un problema. Por otro lado, otra de las características que tiene la luz azul es que, básicamente, estimula la producción de melatonina, que lo que hace, al fin y al cabo, es interrumpir tu ciclo de sueño. Cuando te vas a ir a dormir, pues, al aumentar la melatonina, pues, no te encuentras en las condiciones óptimas de ir a dormir. Esta es una de las razones por las que dicen que una o dos horas antes de que te vayas a dormir, pues, deja de mirar pantallas, porque, al final, emiten esa luz azul que daña. En este sentido, de nuevo, ¿cuál es el más ventajoso entre un tema claro y un tema oscuro por cuál te deberías de decantar? Pues, de nuevo, te tienes que decantar por un tema oscuro, porque los temas oscuros, la ventaja que tienen es que reducen esa emisión de luz azul y, al final, pues, reduces la exposición a la luz azul y tus ojos, pues, se ven beneficiados. Y el otro factor que influye en el tema de los ojos es la luz ambiente. Dependiendo de dónde te encuentres, pues, va a ser más beneficioso utilizar un tema claro o un tema oscuro. Si estás en un entorno más oscuro, en un entorno donde haya menos luz, lo más ideal es utilizar un tono o un tema más oscuro, porque así el ojo está más habituado a ese tipo. Es más, no solamente eso, sino que, como te he comentado anteriormente, tienes la ventaja de que puedes darle un poco más de brillo, con lo cual vas a combinar las dos circunstancias. Sin embargo, en el caso de que sea un ambiente con mucha luz, pues, el problema es que vas a tener justo el contrario, que un tema oscuro, pues, te va a dificultar la lectura, te va a dificultar la elegibilidad y te va a dificultar la adaptación de los ojos a la situación. Pero, ¿y si los combináramos? Bueno, pues, aquí, en un episodio anterior del podcast, ya te hablé sobre que estaba experimentando con entornos de escritorio distintos, como puede ser Qtile o como puede ser I3. Esto lo estuve probando, además, en una terraza y dentro de casa. O sea, estaba utilizando en ambos entornos. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que dependiendo de dónde me encontrara, si me encontraba en la terraza o me encontraba dentro de casa, un tema me venía bien o no me venía bien, porque al final me costaba mucho leer, me resultaba prácticamente ilegible la pantalla y tenía que cambiar de tema. Y, en este sentido, pues, lo que hice al final fue crearme un pequeño script que lo que hacía era simplemente cambiar de tema, dependiendo de si estaba en la terraza o si estaba en el interior de casa. Pues, evidentemente, esto también lo puedes hacer ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes cambiar de tema dependiendo de la situación en la que te encuentres? Como bien sabes, recientemente Ubuntu ha incorporado esto del tema oscuro dentro de las características del entorno de escritorio. Algo que seguro, pues, por lo menos te habrá llamado la atención. Como te decía yo en la introducción del podcast, esta ha sido una de las razones para que yo también me he pasado al tema oscuro. Hasta el momento ya me había pasado en el móvil, pero claro, al suceder esto, pues, también he decidido pasarme en el ordenador. Lo cual me ha venido muy bien porque he descubierto que el tema oscuro me gusta mucho más. Y aquí es como todo. Como para colores, para gusto los colores y cada uno tiene su nariz. En fin, todo este tipo de dichos. Pues, hay gente que le gusta más el tema claro y el tema oscuro. Y a mí, ahora, al descubrir el tema oscuro en mi ordenador, pues, me gusta. Pero, ¿y por qué no combinar el tema claro y el tema oscuro de manera que, dependiendo de dónde te encuentres, puedas elegir un tema u otro? O mejor todavía, sea el propio ordenador, sea tu propio equipo el que decida si utilizas un tema claro o un tema oscuro. Aquí lo más ideal sería, pues, utilizar un sensor de luminosidad que, en función de la luminosidad, decida qué es lo que tienes que poner. O, al final, el mismo lo decida. A mí esto de que el mismo lo decida no me termina de gustar, porque una cosa es el móvil, donde se puede graduar la luminosidad o el brillo de la pantalla. Y otra cosa es cambiar el tema, porque imagínate que estás trabajando en algo importante, que estás escribiendo un artículo, que estás preparando algún podcast o estás programando cualquier cosa y, de repente, te cambia de un tema claro o, al revés, de un tema oscuro a un tema claro. El fogonazo que te pega en los ojos es brutal. Yo creo que esto debería de ser, pues, como hay muchas aplicaciones que lo haces de manera gradual o, simplemente, que lo haces tú de manera voluntaria, dependiendo de la hora. Pero, bueno, tampoco es una mala decisión que, en función de la hora del día o en función de la luminosidad, lo cambiara. O, por lo menos, que te avisara de que lo va a cambiar. En este sentido existe una extensión, una extensión para Nome Shell, una extensión para Ubuntu, llamada Night Theme Switcher, que lo que hace es, precisamente, eso. Cambiarte de un tema claro a un tema oscuro o de un tema oscuro a un tema claro. Y esto lo hace en función de diferentes parámetros. Por un lado, o bien lo hace en función de tu ubicación, de manera que, en función de tu ubicación, pues, calcula la posición del sol y, en función de esa posición del sol, decide si pone el tema claro o pone el tema oscuro. Para el día, el tema claro y para la noche, el tema oscuro. También lo puede hacer en función de la luz nocturna, que es esta opción que también se ha incorporado en Nome Shell, en Nome y también en Ubuntu, por supuesto, que lo que hace es que, en función de la hora del día, pues, atenúa el, atenúa, más bien, cambia el calor del color, nunca mejor dicho. Con esta opción también podrías realizar el cambio del tema, igualmente. Otra opción, pues, simplemente que lo tengas programado. A las 6 de la mañana, que cambie a un tema claro y a las 8 de la tarde, que cambie a un tema oscuro. Y, por último, que lo hagas a demanda. Básicamente, esto de a demanda consiste en colocar un botón, ya sea en el panel de indicadores o en el menú de sistema, de manera que, dando al botón, pues, cambies al tema claro o al tema oscuro. Pero no solamente te permite cambiar el tema, que con eso yo ya estaría suficientemente satisfecho, sino que, además, te permite seleccionar qué tema claro y qué tema oscuro quieres utilizar. Lo mismo también para las variantes de Shell y para los iconos. Es decir, una de las cosas que te podría llamar la atención es utilizar un tema claro con una combinación de iconos que fuera bien con el tema claro, pero, al pasarlo a tema oscuro, pues, aquello, por lo que sea, no se ve bien. Con lo cual, es interesante realizar también una combinación con los iconos de manera que combinen exactamente con el tema que estás utilizando. Otra de las características que puedes elegir es el tema de los cursores. También puedes elegir un cursor claro o un cursor, o sea, un tema de cursores claro o un tema de cursores oscuros en función de la hora del día, vaya, en función del tema que estés utilizando. Y no solamente esto, sino otra de las características que también me ha gustado mucho es la posibilidad de utilizar un fondo de pantalla. Un fondo de pantalla que puede ser más claro para el día y más oscuro para la noche o como tú consideres, pero que también variaría en función del día. Y la última, del día no, de la hora del día, y la última característica que me ha llamado bastante la atención y que creo que debería estar incorporado por defecto es que te muestra un mensaje. Bueno, básicamente que te permite ejecutar cualquier tipo de comando, cualquier tipo de comando que puedas ejecutar en un terminal. Pues esto también te permite ejecutarlo en la aplicación, de manera que cuando llegue el momento de cambiar de tema claro a tema oscuro o de tema oscuro a tema claro, simplemente te ejecute ese comando. ¿Y qué comando puedes utilizar? Pues simplemente un comando de notificación. Yo creo que esta opción debería de estar integrado por defecto en las notificaciones de la aplicación, en las notificaciones de la extensión, y no utilizar un comando. Porque, entre otras cosas, la notificación de la extensión te permite hacer alguna que otra cosa que con un simple comando pues te va a resultar más complicada. Y utilizar esto del comando para otro tipo de cosas, como por ejemplo para hacer un log tal y como te comenté en el episodio anterior. En mi caso, después de todo lo que he contado y después de todas las ventajas que le veo yo a esta extensión para no me ser, ¿qué es lo que he decidido? Pues he decidido no utilizarla. Pues he decidido no utilizarla por el simple hecho de que me sigo gustando el tema oscuro. Prefiero utilizar el tema oscuro. De hecho, la mayor parte del día estoy en un entorno oscuro donde, pues la verdad, entra poca luz del exterior y normalmente la bombilla que tengo, la parte superior, pues está apagada y solamente tengo la bombilla de un flexo. Con lo cual, el tema es el tema, el entorno es bastante, iba a decir tétrico, pero no se trata de tétrico sino que es bastante oscuro. Con lo cual, a mí el tema oscuro me viene muy bien. En el momento que tenga que salir al exterior, evidentemente voy a decidir cambiar un tema claro. Pero mientras tanto, y dado que la mayor parte del tiempo voy a utilizar o voy a estar en un entorno oscuro, prefiero utilizar el tema oscuro. Y respecto al tema del fondo de pantalla, pues yo normalmente utilizo Daily Wallpaper, sobre el que ya he hablado en alguna ocasión en el podcast y que lo estoy utilizando en combinación con Unsplash. Sin embargo, ahora se me acaba de ocurrir una idea para mejorar esta aplicación y es la posibilidad de utilizar un par de temas para adaptarlo también a esto de la hora del día, que en función de la hora del día te ponga un tema o te ponga otro. Ya no sería el tema del día sino que sería alguna combinación distinta. Pero bueno, me enrollo enseguida. La cuestión es que básicamente con Daily Wallpaper tengo suficiente. Todos los días me pone un fondo de pantalla espectacular de estos que hay en Unsplash, con lo cual, ¿qué más puedo pedir? Y esto es un poco mi experiencia, tanto en el uso de entornos de escritorio de tipo Tiling como en el entorno de escritorio habitual, en el entorno de escritorio Nomessel. Y al final, ¿tú qué haces? ¿Qué es lo que prefieres tú? ¿Prefieres un tema oscuro? ¿Prefieres un tema claro? ¿Utilizas alguna extensión como la que ya te he comentado, ya sea para Nomessel o también para KB Plasma? ¿O cómo lo haces tú? ¿Cuáles son tus preferencias? Ya me cuentas. A ver si consigo que alguien haga algún comentario. Nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo disfrutes y que te haya gustado, al menos. Si pruebas la extensión de Nomessel, no dudes en decírmelo y en comentármelo porque me gustaría saber cuál es tu experiencia al respecto. Y también, por lo mismo, pues eso, si utilizas un tema claro o un tema oscuro. Nada, recordarte que te he dejado en las notas del podcast un enlace para darle un poco de difusión al podcast y que llegue a más gente. Al final, no seas egoísta y que lo conozca a mucha más gente para que mucha más gente también pueda disfrutar. Este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar una gran cantidad de espectaculares y fantásticos podcasts y a la cual te puedes suscribir utilizando el enlace de fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con un tema oscuro, un tema que te lleve al lado oscuro, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.